Bueno Hola No, no, bueno Hola Bu, ha, bu, ha Vamos a abrir, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti Bueno En el campo trabajando cualquiera canta una jota Pero en el baile bailando ninguno como el que toca Bu, ha, bu, ha Bu, ha, bu, ha Bu, ha, bu, ha, bu, ha